Me he comprado un patito, es un patito ideal, no se lo dejo ni al chucho, es un patito sensual. Cuando vuelvo a mi casa, voy y lo miro otra vez, no me separo ni un rato, estoy enamorado de él. Qué bonito es mi patito, qué bonito es mi patito, qué bonito es mi patito, y es un patito ideal. Qué bonito es mi patito, hey, 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 qué bonito es mi patito, oh, 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 qué bonito es mi patito Y es un patito ideal, me he comprado un patito Es un patito ideal, no se lo dejo ni al chucho Es un patito sensual, cuando vuelvo a mi casa Voy y lo miro otra vez, no me separo ni un rato Estoy enamorado de él Qué bonito es mi patito, qué bonito es mi patito Qué bonito es mi patito y es un patito ideal Qué bonito es mi patito, hey, 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 qué bonito es mi patito, oh, oh, oh Qué bonito es mi patito y es un patito ideal Qué bonito es mi patito, hey, hey, qué bonito es mi patito, oh, 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 qué bonito es mi patito Y es un patito ideal Qué bonito es mi patito, hey, hey Qué bonito es mi patito, oh, oh Qué bonito es mi patito, y es un patito ideal Qué bonito es mi patito